Tal vez Dios no quiso que tú me quisieras Porque supo que me hacías muy feliz Y quería que aprendiera Con tu adiós que existen reglas Y que uno viene al mundo a sufrir Tal vez Dios no quiso que tú me quisieras Y dejó que esto llegara a su fin Cuando me vio tan seguro De tu amor lleno de orgullo Decidió que no eras buena para mí Porque a tu lado yo era el amo Y señor del mundo entero Que volaba por los cielos Como el rey del universo Porque a tu lado me sentía Como el que todo lo podía Porque cuando tenía tu amor Yo me sentí igual que Dios Tal vez por eso el Señor Me castigó Quitándome tu amor Que tu valor lo había Yo me sentí igual a mí Yo me sentí igual que Dios Que tu corazón es un montón de amor Cuando haya una gran gracia Porque la luz de tu corazón es un montón de amor Y yo me sentí igual que Dios